Lo que más admiro de Lili es su constancia y su esfuerzo. Yo lo que más admiro de Elsa es su capacidad de reponerse ante situaciones adversas. El secreto de este equipo ha sido la química y la amistad que hemos tenido todos estos años. Obviamente es la buena relación que tenemos tanto dentro como fuera del campo y lo bueno es todavía más bueno. A lo largo de los años hemos ido aprendiendo un poquito a lidiar con esos problemas que surgen. Poco a poco hemos ido aprendiendo a conocernos más y a entendernos. Es saber lo que necesita cada una, no es tanto lo que tú quieres dar, es saber lo que necesita la otra persona. Hay victorias que aunque no ganáramos en sí la Olimpiada ni nada, me quedo con partidos así que sales con un buen sabor de boca y sales jugando bien y muy orgullosa de ti misma. Los que ya estás cansado, exhausto, física, mentalmente y sigues luchando y logras esa medalla, es como que compensa todo ese esfuerzo y es muy reconfortante. El deporte yo creo que en sí te enseña muchas cosas, entre ellas el compromiso, el trabajo en equipo, la responsabilidad. El deporte saca lo peor de mí pero también lo mejor de mí. Sería totalmente diferente sin el deporte. El deporte te enseña a ser persona, ¿no? Lo que es el deporte como forma de vida y como educativo está muy infravalorado. Hay mucha más visibilidad del deporte femenino a día de hoy. Todavía se tiene que seguir trabajando y seguir fomentando. Los medios de comunicación tienen una gran labor en este aspecto. Hay que hacer una labor por eso, por empujar al deporte minoritario y al femenino también. Iberdrola se ha unido a nuestro equipo recientemente y la verdad que la labor que están haciendo por el deporte femenino es enorme. Nos han tratado muy bien, de una manera muy cercana. Nos han ayudado con cosas que a lo mejor no estaban estipuladas. Muy bien ha dicho Elsa con el resto de deportes, es como que se retroalimenta todo, ¿no? Y entonces al final todos tenemos visibilidad. Yo creo que hemos tenido la suerte de ser de las primeras en representar a España en una olimpiada en el deporte de bola y playa. Y eso obviamente nos ha hecho un referente a seguir. Cuando me quedé embarazada, pues yo tenía muy claro que quería volver. Sobre todo porque para mí el compromiso que tenía con Elsa era muy importante. No era, bueno, ya veré Elsa, a ver si puedo volver. No, no, para mí era yo vuelvo. Y ya veré si luego lo puedo mantener o no lo puedo mantener, pero yo vuelvo. Obviamente conforme van pasando los meses y ya te vas asentando en esa nueva realidad, parece que esa emoción del primer momento de yo puedo con todo, pues llega un momento en el que no puedes con todo. Pero tampoco pasa nada porque al final estás compaginando vida laboral con vida familiar. Yo estoy estudiando a día de hoy Magisterio Infantil y la verdad que me encanta, me gustaría dedicarme a ser profe. Me saqué el grado en turismo, también estoy terminando un máster y me tira todavía más la parte deportiva. En algún momento el cuerpo no va a dar para más. O bueno, el hecho de querer seguir ampliando familia. No es lo mismo ser deportista profesional siendo hombre que siendo mujer. Pero cuando llegue me preocuparé. Eso es algo que he aprendido. Ahora mismo no me voy a ocupar de eso. A día de hoy no tenemos nada a nivel internacional. Es el campeonato de Europa que es en septiembre, que a ver si se pueden mantenernos las fechas y podemos participar. Pero bueno, obviamente tenemos una vista en Tokio que es el año que viene bastante importante y fija. Espero que haya muchos torneos por jugar el año que viene para poder llegar bien y prepararnos bien. Y bueno, iremos torneo a torneo mejorando las cositas que tenemos que ir puliendo y para llegar lo mejor posible a nuestro objetivo fundamental que es Tokio. Es verdad que a día de hoy no hay casi competiciones. Hay dos campeonatos a nivel nacional. Está lo que ha dicho el chat el campeonato de Europa a finales de septiembre. Y bueno, pero habrá que ir viendo cómo evoluciona un poquito todo. Ver si lo podremos jugar, si no. Y obviamente el objetivo final y grande son los Juegos de Tokio. Gracias. 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 Gracias.